Hombre, les quiero ver, ahora sí a bailar con los pincharos en el estilo bonito acá con estos trezentos muchachos de esta noche, vamos a ver si bailamos a los grandes heras y que viva la virgen de la matrimonial, porque estamos aquí, claro que sí ya saben, hay que sembrar, hay que sembrar para después cosechar para el estilo de algo bonito, saber de aprender a los luchadores de la noche, aunque no pongan bien, será mi casita de la noche aunque no pongan bien, será mi casita de la noche Cuidado, ya saben que hay en el cabelo, pincharos, cuidado, cuidado, cuidado que estamos allá ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Gracias! 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 A ver qué tal mis amigos, qué tal están pasando, ¿todo bien verdad? Acá estamos gustosos con los dichalas para seguirles gritando la mejor música, la música nacional Los dichalas especialmente desea producciones para todos ustedes